El Tiempo en Jax es presentado por Univision 18 Jacksonville. Hola, hoy tuvimos un hermoso día con brisas frescas. Esta noche tendremos cielos despejados con la temperatura máxima cerca de los 52 grados. Para mañana nos espera un día soleado con la máxima sobre los 70 grados y 10% en la probabilidad de lluvia. Soy tu amiga Liliana Sánchez deseándote una buena noche y un mañana mejor. Gracias por ver el video.